Solo sabemos eso que te expliqué que salió el día 16 de noviembre a las 3 de la mañana. El barco se hunde a 30 millas de ahí de Jaimanita por donde ellos salieron. Y a 30 millas se hunde, muchos salieron a flote, trataron de nadar el día completo. Ella se encontró una tablita y trató de nadar el día entero hasta que llega la noche y la corriente los arrastra a todos. Todo eso me lo cuenta uno de los sobrevivientes del barco que dice que se dejó arrastrar por la corriente y al tercer día dice que un barco los rescata. Él está aquí en Cuba, en La Habana, y fue quien me dio esa información que dice que ella iba en el grupo hasta que todos se separaron en el horario de la noche. Es lo que sabemos hasta ahora, incluso que si le dijeron a él que si le habían visto que si en el barco madre, que si en las Bahamas, no tenemos claro qué es lo que está pasando.